Y un día volvió el Barcelona a cuartos de final de la UEFA Champions League, un día más volvió el Barça a estar entre los ocho mejores equipos de Europa y por ende del mundo. El Barça de los pibes, el Barça que prácticamente respira por la masía, respira por su cantera llena de joyas, llena de gloria. Y la realidad es que el Barcelona clasificó de manera justa a los cuartos de final de la UEFA Champions League. No había sido merecido el empate frente a Napoli allí en Italia. Hoy creo que el Barça jugó un primer tiempo espectacular que quedó empaneado por el gol de Ramani, pero el Barça hizo un primer tiempo brillante, sobre todo de Fermín López. El chico Fermín que la verdad marcó el primer gol que hizo, terminó siendo espectacular. Espectacular, espectacular, con un Rafinha encendido, con un Rafinha generoso, asistidor. Terminó definiendo a contrapierna del arquero Meret que solamente veía cómo la pelota ingresaba en el fondo de la red. Pero el Barça le jugó de contra, le mantuvo la pelota, se adueñó del partido en los primeros 45. Fue muy injusto que el Napoli se fuera solamente un gol abajo por ese tanto sobre el final de Ramani y que después desde ya el Barça tiene que seguir corrigiendo errores defensivos. Pero que la realidad marca que el Barça hoy en día está un poquito más sólido atrás. Que tiene a un chico de 17 años, Pau Cubarcy, que es tremendo. Pero Cubarcy literalmente hoy se lo embolsó a Víctor Ocimén, que parecía que estaba siempre en posición adelantada, parecía a Guanchope Ávila, siempre en posición prohibida el nigeriano de la máscara o el nigeriano enmascarado. Pero Cubarcy se lo guardó en el bolsillo. Y la verdad que hizo un partido espectacular. Xavi con la entereza de un entrenador que pone un chico de 17 años de marcador central a marcar al máximo goleador de la última liga italiana. Junto con Araujo, junto con Christensen. Es cierto. Pero el Barça no faltó a su identidad futbolística. El manejo de la pelota, gran partido de Cancelo, que además marcó un gol que si hubiese sido de Rafinha hubiese sido extraordinario. Pero no lo fue. Gran ingreso de Sergi Roberto. Y aquí me detengo porque nobleza obliga. Gran ingreso de Sergi Roberto, que fue generoso con Lewandowski, que no había tenido muchas situaciones de gol. Que no había podido recibir mucho la pelota. Y sin embargo marcó el tercer gol que terminó siendo definitivo. Es verdad. El Napoli, hasta inclusive después del 3-1, tuvo dos chances clarísimas de gol. Una de Pereira que pegó en el travesaño. Y el otro remate de Karavshkelia con un error de Romeu. Que no ingresó bien Romeu en este caso. Oriol Romeu. No me gustó tanto el partido de Gundogan sin pelota. Que lo perdió a Ramani en el gol del equipo italiano. Creo que es la diferencia justa. Este 3-1 del Barça sobre el Napoli. Un digno rival el equipo napolitano. Pero por fin una vez, desde la pandemia, que el Barça no está en cuartos de final de Champions. Esperemos, para los que somos barcelonistas, que no nos toque el Bayern. Porque esa vez fue el fatídico 8-2 allí en Portugal. En esa Champions que se jugó en formato de Copa del Mundo. Pero bueno, volvimos a cuartos de final, que es lo importante. Que es donde el Barça nunca debe dejar de estar. Después de dos temporadas. Después de la salida de Messi. Después de la salida de muchos referentes, ídolos de la institución. Hoy el Barça vuelve a estar en cuartos de final con los pibes. Partidazo de la milla mal. Otra vez el pibe que le faltó el gol nada más. Pero que hizo un grandísimo partido. Con una proyección total. Un jugador de 16 años. Con una habilidad envidiable. Me hace acordar a los inicios de Ansu Fati. No le deseo el mismo destino. El destino de las lesiones. El destino de pasar desapercibido en los partidos. Es talentoso el chico Lamín Jamal. Y esperemos que este nivel lo siga demostrando a lo largo de su carrera futbolística. Pero para el Barcelona en esta Champions. El gol para Lewandowski es siempre importante. Siempre el delantero vive del gol. Y hoy Lewandowski, a pesar de no tener casi situaciones, logró marcar. Y siempre es importante tener al goleador contento. El ingreso de Joao Félix, dentro de todo, creo que estuvo bien. Acorde a la situación del partido por Rafinha. Que, repito, jugó un gran encuentro. No me termina de conformar mucho el hecho de tener tan pocos volantes. Pero también es cierto que jugamos con línea de 5. Me parece que Christensen está de más en el dibujo. Más allá de que no hizo un partido malo, ni mucho menos. Pero creo que con Araujo y Cubarcy me parece que alcanza y creo que sobra. Con Cancelo de lateral izquierdo y Cundé de lateral derecho. Buen partido de Cundé. Sobre todo en la primera parte, repito, la primera parte del Barcelona fue extraordinaria. Extraordinaria. Lo pasó por arriba al equipo italiano. Y bueno, la realidad es que ahora estar en cuartos de final al Barça lo pone un poquito más ahí en la góndola. En la góndola donde merece estar va a estar el Bayern, va a estar el Real Madrid, va a estar el Manchester City, va a haber muchos equipos picantes. El PSG, muchos rivales difíciles para este Barcelona. Ya te nombré cuatro y faltan dos. Además del Barcelona, faltan dos que quedan por clasificar. Habrá que ver si es el Inter o el Atlético. Habrá que ver si al final del túnel terminamos viendo otro equipo distinto. A ver cómo lo terminaremos viendo y planteando. El Arsenal, que en este momento está jugando el alargue frente al Porto. Y te digo que si clasifica al Arsenal, no es un rival sencillo. Pero creo que es el rival que le convendría más al Barcelona tener enfrente a este Arsenal de Inglaterra. Porque el City lo ve imposible, el Bayern lo ve imposible. El Real Madrid es cierto que es un clásico, pero es superior al Barça, lamentablemente. Y el PSG lo veo muy difícil. Más allá de que es horrible atrás del PSG, Mbappé te puede cambiar mucho la aguja. Habrá que ver, ¿no? Habrá que esperar todavía. Y que no toque el Bayern, ¿no? Habrá que esperar realmente para ver de qué está hecho este equipo del Barcelona. Pero la realidad es que si al Barcelona le puede tocar el Arsenal, y mejor. Si al Barcelona le puede tocar el Atlético Madrid, y mejor. O el Inter, mejor. Es preferible el Inter antes que el Bayern Múnich. Es preferible el Inter antes que el Manchester City. Es preferible el Arsenal antes que el Real Madrid. Pero repito, este equipo me gusta. Y desde que Xavi dijo que no va a seguir, y es muy curioso esto, el Barcelona no perdió. Se mantiene y tiene un invicto decimal, no recuerdo los números, de 9 o de 10 partidos donde ganó 6. Y empató los restantes. Es un gran momento el equipo de Xavi Hernández, que para desgracia del Barça se despertó tarde. Porque hoy tenés a 8 puntos al Real Madrid. Que por más de que lo quieran bajar en la Liga, como pasó contra el Valencia, no lo pueden bajar del todo. Pero bueno, el Barça va. El Barça va. Hasta que no queda afuera, el Barça todavía respira. El Barça todavía sigue teniendo la nafta suficiente para ver si puede llegar al final del camino que será en Wembley. Hoy, en Inglaterra, en el lugar donde será la final de la Champions. Y ahí veremos, y veremos en esta ronda, a ver para qué está este Barça. Esta es la ronda, creo yo, más difícil. Es el filtro, ¿eh? Después, obviamente, en semifinales te puede tocar el Bayern, te puede tocar el Real Madrid. Pero la probabilidad de que te toque un equipo que te elimine es altísima. En este caso, para el Barça. Con los pibes le podés ganar al Napoli. Con los pibes no sé si le podés ganar al PSG, al Bayern Múnich, ni hablar al Manchester City. Esperemos que el Bayern Múnich juegue contra el City, que el Real Madrid juegue contra el Bayern Múnich, que el Real Madrid se tenga que medir con el PSG. O bueno, para nosotros, los barcelonistas, es preferible que el PSG no juegue contra el Real Madrid porque sabemos que va a ganar el Real Madrid. Pero bueno, por lo menos, un momento de tranquilidad y de poner a la historia en orden. En orden. Volver a clasificar a estar entre los ocho mejores del mundo. Porque la Champions es el torneo más importante del mundo. Y con los pibes, que no es poco. Y con los pibes, con los Fermín López, con los Kubarcy, con el Amin Yamal. La realidad es que me gusta este equipo del Barcelona. Me gusta. Lo veía competitivo desde el principio de año. Para mí tuvo muchos sobresaltos. Quedó eliminado en la Copa del Rey. La Liga es muy difícil que la gane. Pero por lo menos este equipo demuestra que para la Champions está para competir. Está. Es muy difícil que la gane, repito. Pero está para competir. Y creo que el Barça necesitaba un equipo que lo represente de esa manera. Veremos, obviamente, cómo será el desenlace. Y cómo después quedará el sorteo para el FC Barcelona. Pero la cuestión es que venció al Napoli con total autoridad. Y terminó clasificando nuevamente, después de cuatro temporadas, a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Dejá tu me gusta, suscríbete, comentame acá abajo qué te parece. Y bueno, visca el Barça, visca Cataluña.